¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el gran Epsilon Sayaman y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Miren, ahora sí está Vegeta aquí. ¿Ven? Les dije que había cientos de miles de... Miren, aquí hay otro. ¿Por qué en el capítulo pasado no quisieron aparecer? No sé, es tímido el señor Vegeta. Pero bueno, ya estamos de regreso con más episodios de Dragon Ball FighterZ y vamos a continuar con la historia en donde la habíamos dejado. Como siempre, déjame recordarte que tu like es importante para que continúe la serie de Dragon Ball FighterZ si quieres ver más episodios. ¿Quieres que continuemos con la serie hasta su final? Deja tu comentario, deja tu like, que es el que da el poder para que sigamos subiendo más y más episodios hasta llegar al final. Y también déjenme decirles que sí he estado practicando mi... ¿Se acuerdan del combo, no? El combo que les dije en el capítulo anterior. ¿No tengo ningún otro personaje? No, que yo recuerde nada más tengo a número 10 y... Aumento llenado de ki, aumento ataque especial. Sí, nada más tengo a número 17 y digo a número 16 y a número 18. He estado practicando el combo. O sea, ya creo que lo tengo... Si no perfeccionado, creo que ya lo tengo bien grabado en mis deditos. O sea, mis dedos ya lo hacen más por voluntad propia. Ya no me tengo que concentrar ahora tanto como antes. A menos de que la batalla se ponga muy canija, sí me tengo que concentrar para cuando se trata de bloquear y todo eso, ¿no? Pero para todo lo demás, creo que ya estamos bien. Miren, mira, 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 mono, mira, mira nada más. ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Comete todo! Ve lo que les digo, ¿no? ¿Qué quieres otro? ¡Ja, ja, ja! Ve lo que les digo. ¡Ja, ja, ja! Ya con esto lo tengo perfectamente y fríamente calculado. Nada más que ese combo no funciona con el número 16. Con número 16 Se fijaron que tremenda paliza Se fijaron que tremendo Ese es el combo, ese es el combo bonito El combo chido Aunque funciona mejor con mi Con mi cuadrilla de personajes Si tuviera yo a mi cuadrilla De personajes todo sería mucho más sencillo ¿Quién es tu cuadrilla de personajes? Número 18 después de estar quedando el combo Con ella me gustó, me gustó bastante Así que se une a Goku Y a Black Se une a Goku y a Black como la cuadrilla De personajes que tienen esos combos Es que ellos tres tienen esos combos Que no importa quien estés utilizando Puedes hacer el combo triple fácil Rápido y sencillo y bajar una cantidad de vida Extremadamente tremenda Ahorita como Como tengo un item De aumento de experiencia Igual no bajo tanto Porque quisiera yo bajar un poquito más Pero si tuviera uno De daño básico, de ataque básico Estaría mucho mejor ¿Saben? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡La cabeza! Casi se muere Híjole, si me pegó Pero ya Un rodillazo y a la goma Ah mira Se cayó bien feliz Como que no le dolió mucho Pero dijo Ah, me rindo Todas estas peleas Ya siento yo que me las puedo pasar Más fácil y sencillo Gracias al combo Y si me dieran a un tercer personaje Si me dieran a Krillin Por ejemplo Bueno, no Krillin no Que me dieran a uno diferente No sé quién sea el personaje Que me vayan a regalar más adelante Pero yo votaría por Krillin Porque es el esposo de número 18 ¿No? En algún punto No estaría nada mal Que se uniera a la pelea En cuanto a lo de la experiencia Me siento confiado No sé ¿Se acuerdan que les había dicho Que en esta En este arco Si me iba a dedicar 100% A farmear experiencia Porque se iba a poner complicada la cosa? Siento que ya no tanto ¿Eh? Siento que ya no tanto Mira el Cell El Cell Clon Esta es la forma perfecta De la que tanto hablaba Cell Oye, número 18 ¿Crees que el Cell original Tiene esta expresión arrogante En su rostro también? No tengo ni la más remota idea Tampoco quise comprobarlo En aquel entonces Solo pensar en el Absor... En el absorbiendo Me... Me enferma Siento lo mismo Tanto... Tanto Kero como... Quien sea que lo haya creado Carecía de un verdadero sentido Del estilo Como sea Pero supongo que es la oportunidad Perfecta para hacerle pagar Por lo que nos hizo Sin duda Con solo mirar esa cara estúpida Que tiene Me hierve la sangre Y me dan ganas de... Y me dan ganas de luchar Y aplastarlo Como el cucaracha Demostrémosle Lo que somos capaces de hacer Perdón si se me lengua la traba De repente Si ven que me estoy trabando Es como que No he hablado en todo el día Entonces Me falta vocalización, ¿no? R con R Cigarro R con R Barril Rápido rueda Las rápidas ruedas Del rápido ferrocarril Claro Ejercicios de vocalización Para que nos no sepan Para evitar que se te Trabe la lengua, ¿no? Cuando estás hablando Nunca los hago de por sí Pero por lo menos Cuando ya se habla Durante el día Es menos probable Que se te trabe ¡Vamos, él! ¡Vamos! ¡Mira qué bonito! Dime si no te gusta, Sel Dime si no te gusta Ah, sí me alcanzó A meter un patín ¡Uf! Pensé que lo tenía Bajo control Pero no Sí me alcanzó A meter un desgraciado Patín en el infeliz Ahí vas Y él Eso Qué bonito Jole, no Es que número 16 A él no Con él no practiqué Él no sé Qué clase de poderes tenga Pero él no es del No es un personaje Que sienta yo Que me va a servir Demasiado para los combos Cuando se trate de combos chidos Creo que él no me va a ayudar mucho Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le puede hacer? No Es que en serio Los combos de él no me gustan Demasiado lento Es un personaje demasiado lento para mí ¡Vámonos! ¡A la goma! Necesito sacar mejor A número 18 Sí Sí, mejor número 18 Así 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 Bien Ve nada más Qué bonito poder Ahí está Se murió Yo quería hacer el doble Pero no alcanzó a agarrarlo Número 16 Vean Salió Como para querer agarrar Tenchikinhan Pero ya no alcanzó Ni modo Es que eres lento Número 16 No me acomodo Nunca me he acomodado Con personajes lentos Llámese el juego que sea Jamás he podido luchar bien Con los personajes lentos En Dragon Ball Xenoverse Nunca fui bueno con Broly Porque Broly es un personaje muy muy lento En Street Fighter jamás fui bueno con Zangief O con Bison O con los demás personajes que son lentos Jamás Nunca he servido para eso Pero ni modo es el único que tenemos ahorita por lo pronto Y es el único que le puede ayudar A número 18 A encontrar a su queridísimo esposa otra vez Así que pues ni modo ¿Qué se le puede hacer? Pero en cuanto pueda lo cambio Créanme que en cuanto pueda cambiar a número 16 Lo voy a cambiar Sóténganlo por seguro Bien Bien Qué trabada le estoy dando Ahí vas Ahí vas Y tú también dale número 16 Como carambas no No me acomodo En serio Número 16 No es lo mío Se quedan viendo Y el silencio incómodo Aparte de todo Es como si número 16 Solo quedara viendo a A Gohan Y aparte de todo Para rematar Yo estoy haciendo un silencio incómodo En esa parte Así de que no sé ni qué carambas Hacer con número 16 Vamos, vamos Ahora sí me sale el combo de hace rato Vamos, así Así Y lo agarra número 16 Y eso es lo que Eso es para lo que sí me sirve Número 16 Para hacer el Destructive Finish Para el Destructive Finish Sí que me sirve Me decían en el capítulo pasado Epsilon Unta mi Destructive Finish Aquí está Voy a hacer este Y voy a hacer otro más Este no va a ser el único No, 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 no Vamos a hacer este Y otro Del capítulo pasado Que creo que no hice ¿En serio no hice? No, pues es que todavía No sabía utilizar estos monos Así que no sabía Otra vez Ya está jadeando esta mona ¿Estás bien? Número 21 Mi panza Me ruge la tripa Número 16 Ayúdame Número 21 Aguanta No seas Hambrienta Creo que estoy bien Gracias Número 16 Te amo Bésame No, número 16 Digo, no, número 21 No eres mi tipo Lo siento Me gustan más las rubias Como número 18 Lástima que a ella Le gustan los pelones Y a mí como me gustan Los moicanos Pues no me puedo rapar Así que qué sé Le va a hacer Pasamos al siguiente Pero no fue el siguiente capítulo Si se fijan Nada más pasamos Como que al siguiente escenario Aquí no hay personajes que rescatar Pero aquí está Krilin No hay personajes que rescatar Pero está Krilin Entonces Vamos directo Hacia el queridísimo Quiero Quiero ver como Cuál es la expresión De número 18 Cuando vea A su esposo Del otro lado del escenario Ah, Goku No habíamos peleado Contra un Goku Después de todo este tiempo Finalmente pelearé con Goku No Porque como es un clon Supongo que técnicamente No estoy peleando contra Goku Yo personalmente No soy el número 16 original Sino Más bien los datos de memoria De número 16 De un nuevo modelo Así que en cierta forma Tú y yo somos iguales Ambos somos simples imitaciones Actualmente no estoy programado Para matar a Goku Sin embargo Aunque no esté en mi programación Sigo teniendo Un motivo para pelear contigo No me contendré Prepárate Bien serio Es demasiado dramático ¿No? Como que A número 16 Le hace falta un poquito Disfrutar la vida De relajarse un momento De hecho Él era bien relajado No sé por qué Ahorita vive así Tan dramático Si antes él era bien relajado ¿Se acuerdan? Que iban en la camioneta Viajando por todo el mundo Número 17 18 Y 16 Y número 16 Siempre bien feliz Cantando con los pajaritos Alimentando ardillas Y la fregada O sea Él no le interesaba Robar bancos Como Como estos dos ratas De aquí Él era feliz Con lo suyo ¿No? Él era feliz Con lo suyo Y con lo suyo Y con lo Suyo Lo siento Freezer Perdóname Perdóname Pero discúlpame Señor Freezer Freeza-sama Freeza-sama Discúlpeme Ah ya Ya peló Ya peló Creo que Creo que lo suyo Lo suyo De número 16 Es apretar los botones A lo tonto Para que haga sus ataques Para que haga sus ataques Chidos Miren ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Lo chido Lo chido De número 16 Es apretar los botones A lo tonto Hasta que él ¡Oh! No Me rindo No hice nada Con número 16 Más que apretar los botones A lo tonto Y gané Es lo suyo Lo suyo Lo suyo De número 16 No son los combos Es Apriétale Tú apriétale A lo tonto Y tarde o temprano Terminarás venciendo Al enemigo Lástima que no me han liberado Ningún otro personaje Quiero alguien Que me ayude A Completar un combo De tres pasos Y lo único Que lamento más De todo Es que no te dan personajes Que yo suelo utilizar Prácticamente Lo único que siempre me dan Es a Goku Eh A Freezer Que ya casi Ya no lo utilizo tanto Y ahorita Pues por lo pronto A número 18 Si me llegan a dar a Goku En algún momento Pues ya la hice A Black La verdad Dudo mucho Que me lo den Y a Hit Pues menos Eh No creo que me den A Hit nunca No sé por qué No salen los arcos Si es un personaje Seleccionable Deberían haber planeado Una historia Con él Para que No se sintiera Excluido No se sintiera Excluido De esta Bonita historia De Dragon Ball Fighters Tú No me estés No me estés Mono Mono Ábrase Urracarrana Los avienta Como trapo viejo El número 16 A este también Mira Uno grandote De tu tamaño Número 16 Ahí vas Bien Perfecto Así aviéntalo Enséñale De qué lado Enséñale De qué lado Número 16 Vas No Pero apéscalo Idiot Pero por lo menos Péscalo bien Así Justamente Justamente De eso estoy hablando Vas Número 18 No olvídalo Ya no saliste Apareció Puso un escudo Y no sirvió de nada Pero por lo menos Asustó Asustó a Nappa Para que el número 16 Tuviera La oportunidad De partirle la cara Y pues que todo saliera Como tenía Que salir Desde el principio Ahora sí Este es el momento De la verdad Toque contra el esposo Kirin No ha aparecido Ningún Majin Buu Me gustaría que apareciera Algún Majin Buu Para pelear contra él Porque da buenos Buffos de experiencia Y el Majin Buu Pero si no se puede Pues no Me llevan un nivel De ventaja Estos monos Yo estoy subiendo Muy lento de nivel Estoy subiendo Muy poquito Vean que soy Número 23 Desde hace Soy nivel 23 Desde hace Como 3 batallas O sea No he subido nada Desde el capítulo Pasado Creo Oye Si no he subido Nada desde el capítulo Pasado Tal vez quiera decir Que tengo que ponerme Los 3 buffos De experiencia Tal vez Eso es lo que Significa esto Porque no hizo Ninguna cinemática Número 18 Si es su queridísimo Pelón ¿Por qué no hiciste Ninguna cinemática Número 18? Tenías que haber hecho Alguna De ellas Y no hiciste Absolutamente Pártesela Mismo combo Una y otra vez Hasta que muera El peloncito Hasta que muera El peloncito Perdóname esposo Te quiero mucho Pero Ni modo Ni modo Ahorita Número 18 No es ella misma Regresó a ser La misma rebelde De antes Y se ve en su ropa Cambió su forma De vestir Su forma de hablar Se junta Con gente diferente O sea Ya es señal De que la relación De Krilin Ya valió No Esa es la señal De que la relación De Krilin Ya se quedó En el olvido ¡Vamos! ¡Vamos! Y ¡Vamos! Y No, no lo pescaste Número 16 Y me hiciste gastar Tres barras Valiosísimas de aquí ¡Qué mal! Bueno Por lo menos Lo lanzó a volar A Yamcha Eso sí me gusta Eso sí Para que veas Sí me gusta Ver volar a Yamcha No, no, no Eso Péscalo Perfecto Así sí me gusta Así sí me gusta Eso ¿Ves qué te cuesta Número 16? ¿Qué te cuesta? ¿No haces otro ataque? Creo que el número 16 No hace otro ataque Más que ese A ver Vamos a mandar a volar A ver si hace el definitivo En el aire ¡Sí lo hace! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Oye, entonces Sí me puede servir Entonces Número 16 Sí me sirve Yo pensaba Que no podía ser El definitivo En el aire Pero ahora Que veo que sí Tal vez Valdría la pena Aprender a A usarlo Nah, seguimos con la misma Si Si me dan a otro Pues lo cambiamos Y ahora sí cambiamos De capítulo, ¿no? Capítulo 3 No, todavía no Me ruge la tripa Me ruge la tripa Número 16 Ya no aguanto Número 21 Esto debe parar Cállate Cállate Número 16 No me diste beso Así que no tienes derecho a opinar No sé qué está pasando aquí Pero No me gusta ese tono Cálmate Número 17 Hoy es para preocuparse Ah Me disculpo Creo que ya estoy bien En serio Se los jurito Creo que ya se me quitó el hambre Como sea Vamos a apresurarnos Les mete unos sustos Les mete demasiados sustos A los demás Pobrecitos androides ¿Agua? ¿Agua? Claro Para la siguiente batalla ¿No? Y siguen sin darme personajes O sea Esto nada más se trata de Yo Número 16 Y ya Yo y número 16 No me han dado Ningún otro personaje Ya llevamos 3 capítulos Y sigo teniendo A los mismos personajes Por lo menos Ya subí a nivel 24 Algo es algo Haber subido a número 24 A nivel 24 Ya es algo Oigan Me puedo brincar Todas estas batallas E irme directamente Con Freezer Pero para irme directamente Con Freezer Creo que voy a hacer El cambio este De aumento de ataque especial No Lo vamos a poner Lo de Lo de la experiencia Y Lo de la experiencia No Este si me lo dejo Este si me lo dejo Porque Es el que me Me ayuda Que mi ki se rellene Más rápido Y eso me permite Hacer ataques Definitivos Más consecutivamente Así que Ese si me lo voy a dejar Por lo pronto Con doble de experiencia Bueno no se si sea doble de experiencia Pero por lo menos Con los dos items Tal vez saque un buffo Un buffo de experiencia Extra Y si lo logramos Pues ya Si logramos subir de nivel Lo suficiente Pues ya la hicimos Bien 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 Paliza Paliza Número 18 Perfecta paliza Perfecta paliza No lo dejes respirar No lo dejes No lo permitas Ándele Lo siento Pero ya se te acabo Se acabo Se acabo el show Adios Despidanse señores Hasta mañana Nos vemos Que descansen Sigue Sigue Picoro Picoro es bien castroso El Picoro siempre es bien castroso Así que A ver si logramos Si Si logré cargar suficiente Aquí Como para hacer Esto Y Esto Y ábrase Y Trágatelo todo Picoro Trágatelo Que bonito No lo pescaste No lo pescaste Número 16 Me robaste el perfect Ese era mi perfect Ese era mi perfect Esta noche Y me lo acabas de robar Desgraciado Desgraciado Picoro Era mío Mono Toma Le voy a hacer Destructive Finish Tomela Para que se le quite Destructive Destructive Finish Para que se le quite Solo por eso Por haberme robado Mi Me dan mucha experiencia En serio Veo que me sude Muy poquita experiencia Y no entiendo Por qué Supongo que esto Es porque este es el arco Más difícil de todos ¿No? Entonces Te quieren obligar A hacer todas las peleas Pero igual Aún con todo y eso Yo me la voy a rambiar Y me voy a ir así Nada más Así Nada más Con número 18 Número 16 Con doble buffo de experiencia Y uno de llenado de aquí A ver si Pues quién quita Y la hacemos Ya cuando lleguemos A la pelea final Aunque No, sí Tiene sentido Que la pelea final Va a ser con número 21 Igual Porque Tiene un monstruo Dentro de ella Que aunque lo quiere controlar Parece que no lo puede No lo va a poder almacenar Del todo En algún momento Se le va a caer Todo el teatro Vámonos Para arriba Bien Perfecto Híjole Híjole Sí me pegó Desgraciado 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 Si me alcanzaste a pegar Infeliz Bien Se muere Voy a tener que Guardar las energías De número 16 Para que se recupere Por completo Vamos a ver Si alcanzamos a matar A este mono Así Así nada más Vamos No lo dejes respirar No lo dejes respirar Número 18 Vamos Vamos Perfecto Ya se murió Se murió Se super murió Bien Guardamos todas las energías De número 16 Ni lo ocupamos A ese número 16 Ni lo ocupamos En realidad Vamos a meterlo A la banca Mejor Ya subimos A número 25 Poco a poco Poco a poco Si subimos Poquito Pero Pero considero Que vamos subiendo Lo suficiente No ya Ya se despertó El chamuco Ya se le despertó El chamuco Si 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 Definitivamente Mira hasta Ojos de Broly Tiene Quien más demoníaco Que Broly Hasta el mismo Lo dijo El es el mismo demonio Alto No quiero tu mano Cochina Número 18 No se donde ha estado Jadea y jadea No me toques Número 18 Tus manos están puercas Número 21 Aún tienes corazón Tienes razón Tienes razón Número 16 Lo siento Ya Ya estoy bien Siempre es lo mismo Con ella Vamos a estar haciendo Lo mismo Cada vez que matemos A alguien No podemos matar A alguien Porque se lo quiere Tragar a fuerzas Caray Así no vamos a poder Vivir a gusto No vamos a poder Vivir a gusto En paz Y tranquilidad Tenemos que Mira otra vez El pelón Otra vez el pelón Pero fíjense Que ya pasamos Dos Tres escenarios Y seguimos estando En el capítulo 3 O sea el capítulo No avanza Eso está demasiado Raro Demasiado raro No sé para dónde Vaya esta historia Pero Pero me están dejando En suspenso Y yo lo voy a tener Que dejar en suspenso Ustedes señores Porque hasta aquí Voy a dejar El episodio del día De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que Dejear su like Aquí en la parte de abajo Es totalmente gratis Y es apoyo para la serie Para que sigamos sacando Más capítulos De Dragon Ball Fighters Hasta llegar a su final Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Ya saben que también Está en la descripción Mis redes sociales Oficiales Para que me sigan Está también Mi canal de Twitch En donde hacemos directos Para que No se lo vayan a perder Síganme en Twitch también Y se van a estar enterando Cada vez que esté transmitiendo En directo Por aquellos lares Por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Necesito cambiar algo Algo con urgencia La experiencia que recibo Es muy Pero muy Poquita Aparte de todo Tengo el número 16 Que no sirve para nada ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?